El Harlan Wade 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 Llevo toda la semana intentando hablar con Genevieve Pero la muy zorra no coge el teléfono Si la ves, dile que estamos mucho más jodidos de lo que pensábamos Su idea genial de volver a abrir la cámara Ha puesto algo en movimiento que no puedo explicar ni detener Espero que esté contenta Fin de los mensajes Escucha esto Marshall Diesler, Bill Moody y Aldous Bishop Estaban juntos en una especie de grupo de trabajo Los otros miembros eran Ian Hives, Alice Wade, Norton Maves y Charles Havigan Harlan Wade se seque mueve los hilos Supongo que Fettel va subiendo por la cadena alimenticia Tienen dos mensajes nuevos Primer mensaje de... Harlan Wade Alice, soy tu padre Tienes que salir de ahí Estás en peligro Ve a mi oficina y busca el portátil Hay un archivo de texto que se llama Proteo Date prisa Siguiente mensaje de... Aldous Bishop Hey, soy Aldous He leído los recortes de prensa y estoy seguro de que tienes algo Voy a ver si encuentro a alguien que viviera o trabajara en la zona en aquella época Aunque solo fueran un par de entrevistas nos vendrían bien Te mantendré informado Fin de los mensajes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Subtitulado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.